bienvenidos bienvenidos al video del día de hoy estamos en esta parte donde ya escuchamos a aida que anda por allá abajo sale entonces vamos a recoger cositas esto es una no sé qué cosa folleto compañía constructora salud presidente así se lea hoy en día así es que no me juzguen por favor y sin perderse ok creemos que aunque nuestro trabajo sea subterráneo nuestro diseño no tiene por qué estar por debajo más refinado que una reina más pulido que un alfil y placentero como un peón nuestro trabajo traerá la victoria a todo el mundo ojalá nos nos encontremos en el tablero presidente de la constructora nike socio honorario de la ajedrez asesor del club de ajedrez de raycon director de la verdad ok perfecto a ver tenemos aquí una de estas una una grabadora entonces podemos poner este casete aquí no vamos a revisar ese casete que encontramos en el capítulo pasado por favor para la verdad y es El virus Esas ratas lo han esparcido Si Es exactamente lo mismo que pensé El virus se esparció ¿Por qué? ¿Por las ratas? Esto Esto no es de Dios Mapa de las cloacas Ok, perfecto Sala de monitores Ajá No sé ni siquiera yo por dónde entré Según yo entré como por acá, ¿no? Ya ni sé la verdad Por dónde entré ¿Qué es esto? No, creo que yo sí entré por aquí, eh Sí, creo que sí fue por aquí o por donde yo vine Porque tuve que matar a dos zombies, me parece No, más bien salieron dos Y ya no traía yo nada para matarlos ¿O no? No No No, no es aquí Ok, tengo una herramienta Pulsera ID Recuerda borrarla antes de usar la caja fuerte La combinación está escrita con tiza en la parte de atrás de la caja Recuerda borrarla antes de usar la caja fuerte Achis, 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 los mariachis Pues yo no veo en ningún lado En ningún lado nada de nada, eh No veo así como que en una caja haya alguna Alguna combinación De hecho no veo ni siquiera una caja fuerte, eh Ok Por lo pronto aquí no hay nada Pulsera ID Reventa para acceder al tranvía ¿Será esta caja? No creo No No es esa caja Ok, acá encontramos un objeto A ver, veamos nuestro mapa Ok Hay por acá una escalera Hay algo para acá Allá está el vertedero No sé si debe ir primero al vertedero Por EIDA Ah, caray Creo que por acá no debo venir Híjole Ok Aquí necesito Esto se va a parar, obviamente I know it Puedo hacerlo Lo sabía, bitch Vale, cáigase Ahora Tengo una nota De la caja fuerte El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación Especificada En el pedido Caja fuerte Ignífuga La combinación Está escrita con Tiza En la parte de atrás De la caja Recuerda borrarla Antes de usar la caja fuerte Esta es la caja fuerte Oh, ahí está Dos izquierda Dos izquierda Doce derecha Ocho izquierda Va Eso, Daniel Gato chingo de balas Vámonos para allá Dos izquierda Doce y ocho Dos Doce Y ocho Ahí está Oh, una culata Oh, ya tenemos una escopeta Enterísima Ok, perfecto Bueno Vámonos primero por acá Sale Ahorita Ahorita voy a venir A investigar esto Pero Esta Esto Esto era importante Esto era bastante Bastante Importante Bueno Vamos a ver Que Que tanto podemos lograr En este capítulo Por lo pronto Vamos a buscar ya A Ada Que era lo que Lo que nos quedamos Haciendo en el otro Híjole Puedo usar este No Si Creo que necesito Componente electrónico Me recargo en la pared A ver Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Y diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Ok Desbloquear puerta Del área U He perdido la cosa Que indica Como desbloquear La puerta Del área U Durante el caos Del último traslado Sé que tienes que meter El enchufo en cada terminal Pero si alguien Recuerda donde Cada uno Que se enrolla Y comporta la información En este tablón Ok Esta es la información De los enchufes Va Pero Aquí están A ver Espérate Espérate tantito Mira Vamos a dejar Esta cosa De cinta Que ya no vamos a usar Y estas tablas Yo creo que también ¿No? Por ahora También una de estas Una de estas Y una de estas Que no estamos usando Para nada Ahora Tenemos aquí Otro componente electrónico Y tenemos aquí Otro componente electrónico Está hablando de Torre Caballo Ok Alfil Y reina Ok Y yo tengo Sale Una Un alfil Un caballo Y un peón Ok Nos falta uno Obviamente Nos falta uno Entonces Pues tenemos que ir A buscarlo Sale Por lo pronto Yo creo que Los vamos a dejar Aquí Para no llevarnos Este Para no llevarnos Componentes De más Seguramente No van en esta Posición Pero Pues no podemos Entrar ahorita Con Ada Va Exactamente No hay nada Por ahora No tenemos Nada Así es que Hay que ir A buscar Al otro lado No hay de otra Lo que no traigo Muchos son balas Casi no traigo Son balas Entonces Ese puede ser Un pequeño problema Y pues si No hay de otra Tenemos que ir Para acá Inferior Ok Canal inferior Asesor Del despacho Pues ni Pepe Ni Pepe Papitas Por el amor De Dios Ok Ya se cayó Muérete Ok Este no sé Si está vivo O no Por lo pronto Recogemos Esta cosa A ver El mapa Canal Inferior Ok Seguro Está cerrado Aquí Y esta Para que Perfecto Abre Ese canal A ver Májate Por aquí Y vamos Revisando Este canalillo No sé Por qué Nos va a salir Otra vez El vato Ese Que El vato Ese Que Salió Ese rato Que no Matamos Ese rato Bueno En el video Anterior Que no Matamos Este Y que tiene Así como Que Como que Suelta Cositas De hecho Es justo Aquí Porque Subimos Por acá A ver No No quiero Pasar Ahorita Por aquí Quiero ver Que hay Acá Por lo pronto Acá No se ve Nada Pero Para acá No lo sé Damn Nica Esto Esto De la Del misteriosidad Cosita Ok Aquí es donde Va la pieza Perfecto No hay zombies Ok Por ahora No hay zombies Y ahora Necesito otra vez La pieza Ah Pero ya la traigo Ahora Que pasa Si cierro Que pasará Si cierro Bueno Ni siquiera Me va a dejar Cerrar Veamos El mapa Ok Que demonios Son todas Estas cosas Es en serio Nigga Wadafuck Con estas cosas Ok Llave Ya es todo No En serio Me van a hacer Bajar Por aquí Obviamente Aquí hay algo Por lo pronto Hay un zombie Ahí Que seguro Se va a parar En cuanto yo Me mueva Hay otro Aquí ¿Qué ha sido Eso Lo sabía ¿Por qué me gusta Jugar este tipo De juegos A veces Ni yo me entiendo Aquí no hay nada No hay nada ¿Verdad? Ah Dios mío Esto va a peor Ok Puedo pasarme Por este lado Desembocadura Provisiones Ah Caray Y de este lado Voy para acá A ver Espérense Antes de venir Por acá Y Verde Ya no puedo Regresar Nah Ok Pues ni modo Daniel Agárrate Tus pantaloncitos ¿Escuchan eso? No Esto es lo que Precisamente No quería Encontrarme ¿Por qué no me puedo Equipar las de estas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe Cómo demonios Las puedo equipar? Tutorial Granada de mano Preparar Ok Con espacio Sí En efecto ¡Mierda! 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 La cosa es que hay otro acá Es muy obvio que había más No, 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 no Ya no tengo balas Suéltame Órale Pich del mal No No No, salgo ¿Por qué demonios no corre? Sí, mi gallo, ¿dónde tengo que correr? No, no, no Corre, corre ¿Otro? ¿En serio? ¿Qué diablos, niga? Tengo que eliminar la toxina Fíjate Ahorita que encontremos una hierba azul Cállese Cállese Ok, una hierba roja Pero necesito una hierba azul Ok, hay una puerta aquí ¿Dónde está la puerta? Se supone que aquí hay una puerta Debe ser abajo O sea, ¿qué demonios tengo que meter aquí? ¿King? Ok, necesito un rey ¿Y de aquel lado no había un rey? Oh, allá hay un lanzallamas Yo necesito ese lanzallamas Ok Este es el del rey No, este es el de la reina Ok Hierba azul Perfecto Esto es lo que necesito Eso mero Balitas ¿Alguien quiere regalarle balitas A este pobre desgraciado? ¿No? ¿Nadie le quiere regalar balitas A este pobre desgraciado? Digo, hay una balilla Por ahí Que se les escape No, nada King Ok Necesitamos El del rey Este méndigo Ahorita se va a caer Claro Super obvio Y vamos a apurarnos Y vamos a apurarnos Le cerramos Perfecto Y nos vamos a tirar por acá No sé por qué No sé por qué Los demonios Sabía Y aún así Me aventé Ok Llamé a esta wea Ok Ahora sí Piches ¿Para qué ¿Para qué tengo que abrir esta? Pues no En realidad no Ah sí Me tengo que llevar El de la reina Este es el del rey El de la reina A ver Ven papá Órale Ya Sí porque si no No me va a dejar Hacer nada Y necesito a fuerza A fuerza A fuerza A fuerza Llevarme este Pero este está arriba Fuck ¿Y ahora cómo entro? Ah no No está arriba Está aquí Ok Perfecto Ahora Pongo aquí El de la reina Perfecto Me salgo Pongo aquí El del rey Perfecto Y de acá Ahora sí me llevo El de la reina Sí es el de la reina ¿No? Sí Sí es el de la reina Ah Supishimare Sí está Complicado esto ¿Eh? Bueno Ahora El problema va a ser Que tenemos que pasar Por donde estaban Estos vatos Otra vez Sale Y la bronca Es que No sé por donde Subirme Aunque creo que Tengo una idea Pero no sé por donde Me voy a tener que subir Mírenlo Ahí está Ahí está el desgraciado Ese ¡Vayolo! ¡Bendiga! ¡Cállate! Ok Tierra por aquí Tierra por aquí Vientos ¡Vámonos! ¡Qué pinche loco Me va a echar Me va a echar Un pinche ácido Otra vez Este desgraciado Es que ya no traigo Cuchillo ¿Eh? ¡Bendiga! ¡Bendiga, papá! ¡No! ¡Bendiga, agarre un sal! ¡Vámonos! ¡Uf! Ok Vamos a ver Acá arriba ¿Qué hay? Según yo No hay nada Sí tengo varias hierbas azules ¿Eh? Sí las tengo Pero tengo que llegar Al medio baúl Esa es la bronca ¡Uf! Está cerrado Y no puedo utilizar Las weas esas Ok Pues sí Ya vemos que acá No hay para pasar Entonces A regresar Por donde venimos También traigo La cosa esa Ok Y todavía me parece Para usarla Ah, chisaches Los mariachis ¿Eh? Vámonos Ya sé, ya sé Cállate, cállate Ahorita te voy a curar Si me quedo aquí Ya no me puedo cerrar No, ya no Ok, vámonos ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Mate a LB! Eso Ojalá que ya no se pare Ok, era el vato Que estaba aquí Y por aquel lado Ay, se me olvidó algo aquí Bueno, ya No quiero regresar ahí La verdad La verdad es que no No quiero regresar ahí Porque 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 pues no manches Están las weas esas Vamos a curarnos Vamos a curarnos Ay, no manchen Ok, yo creo que Me voy a curar Voy a intentar resolver El puzzle de las piezas De ajedrez Y vamos a quedarnos Hasta ahí En ese capítulo ¿Va? Porque si no Esto se va a alargar demasiado Y no queremos Que eso pase Ok Tengo una verde Ok Una azul Y una roja Ah, pues aquí tengo ya una Mira ¿Para qué le hago al Al canelas? Ah Combinación Verde, roja y azul Perfecto Pólvora grande Es que voy a llevar Una de estas Para hacer balas ¿Eh? Porque si no Porque si no Ok Curado Combinar Perfecto Balitas de Escoperri No, escopeta Eso, perfecto Ahora Vamos a leer A ver La torre y el caballo Están en la misma pared Va ¿Esto qué es? Un alfil A chingar Ok No es peón Entonces Es una torre A ver Vamos a ver Según yo Eres un peón Pero si dicen Que eso es una torre Es una torre Este es un peón Ajá Este es un caballo Y el otro Es un alfil ¿No? Forma de alfil O sea que me falta Una pieza Torre y caballo Alfil Y reina O sea que en lugar de la torre Debe ser el peón A ver Pues es que ahí marca el peón Y acá marca el caballo A ver A ver El caballo acá Ahí lo está matando ¿No? Knight Knight no es caballo Es caballero Pound Ok Y este Perfecto Ahora Otra vez Torre y caballo En la misma pared El alfil Y la reina No iban juntos La reina Y la torre Estaban cara a cara Ok Entonces Entonces Torre y caballo Estaban en la misma pared Sale Entonces la reina Debe de ir aquí La reina Debe de ir ahí Sale Porque no estaban Cara a cara Ahora 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 Torre y caballo En la misma pared El alfil Y la reina No iban juntos Ok Entonces El alfil Debe ir acá No pasó nada Ah caray Es que no puede ser Torre del alfil Porque Les digo Ahí está Está Obviamente Diciendo que Ese es el caballo ¿No? Y este es el peón Ahí está Perfecto Entonces Si ese es el peón La reina Se supone que Debe de ir Enfrente De la torre Pero Pero La torre No puede ir aquí Porque enfrente Está el peón ¿Me explico? Ahora A menos De que se refiera Al peón Pero yo Lo dudo No es así O sea ¿Me falta una? ¿O cómo? Plataforma De tranvía Porque dice aquí Que hay algo Miren aquí Un marca algo Enchufes Ok Reproductor De video ¿Debe faltarme Alguna entonces? Aquí no hay nada Aquí tampoco Hay nada Me faltará Alguna Acceso Ah no Acceso Ascensor del despacho Despacho Componente electrónico Tendré que ir por este Sí Aquí está la torre Fuck Cámara de inyección De agua Despacho Ok Ya entendí Tengo que meterme Acá abajo Para ir aquí Al ascensor Del despacho Y traerme La otra Entonces No voy a poder No voy a poder Terminar el puzzle Hoy Necesito la pieza De la torre Yo pensé que No era Una pieza De la torre Obviamente la torre Y el alfil No es la misma Y la torre Y el peor No es la misma Y acabo de descubrir Que aquí Tienen un componente Electrónico Ok Bueno amigos Pues vamos a tener Que dejar este capítulo Hasta acá Espero que les haya gustado Y en el próximo Pues vamos a ir a buscar Esa torre Ese componente Electrónico De torre Porque nos hace falta No hay de otra Ok Ya saben amigos Compartan Dejen su like Suscríbanse Y el día de hoy No es stream Pero les dejo este videito ¿Sale? Besos para todos Donenme 100 dólares Y nos vemos en la próxima Bye bye Outro Gracias por ver el video.